¿Qué es la depresión de la tristeza? Pues muchas veces no es fácil distinguir la depresión de la tristeza. Y el problema es en que la depresión a veces es un síntoma de una enfermedad, de un trastorno depresivo, y es un síndrome porque es un trastorno en ellos. Yo creo que la tristeza es un sentimiento que tenemos todos los seres humanos ante circunstancias normales o ante vivencias de pérdida. Y eso además nos ayuda, nos ayuda a enfrentarnos al mundo. Pero en algún momento ese límite nos hace sufrir, nos impide hacer otras cosas que deberíamos hacer, nos impide desarrollarnos o llevar nuestra vida familiar. Y en ese momento a veces ya hay que pensar que ya no es una tristeza normal ante una pérdida de un ser querido y empieza a ser una patología para la que uno necesita una ayuda profesional. ¿Y cómo llega a la conclusión un psiquiatra de que es una depresión y no es una tristeza profunda? Es algo en lo que se está trabajando o se ha venido trabajando durante un tiempo y luego se ha abandonado y ahora se vuelve a trabajar en ello. Porque los psiquiatras con las clasificaciones que teníamos utilizábamos para diagnosticar depresión, además de la tristeza o la falta de disfrutar de las cosas o el humor depresivo, pues síntomas como la falta del apetito, del sueño, la falta de impulso para hacer cosas. Y a veces nos olvidábamos un poco de esa tristeza o de esa soledad. Entonces hay que ver que el paciente, cómo lo cuenta y cómo le afecta a su vida. Es lógico que alguien esté triste por un acontecimiento vital y eso además es importante porque eso te permite pedir una ayuda, una ayuda que en un momento puede ser de compañía de tus familias o de un profesional. Y hay que ver, para diagnosticar la depresión, hay que ver que haya más síntomas además de eso. ¿Cuál es el papel de un familiar, de una persona con depresión? Pues yo creo que es un papel fundamental porque muchas veces el paciente no lo reconoce. No lo reconoce y son los familiares los que le dicen oye, a lo mejor esto ya no es normal, vamos a ver al médico. Por otro lado, tampoco se trata de medicalizar todo el sufrimiento que a veces en esta sociedad nos está pasando. Uno ve una terrible desgracia y parece que todo el mundo va a necesitar un psiquiatra. Pues no es así, afortunadamente el ser humano tiene mucha capacidad de sobreponerse sin necesidad de ir a un psiquiatra. Pero hay los familiares, los amigos son los que a veces ayudan al paciente a entender que no va a poder solo y que va a necesitar una ayuda. ¿Y ellos en qué lo notan? Pues a veces en síntomas muy sencillos como el que deje de dormir, que se despierte muchas veces, que tenga pesadillas, que deje de comer. Síntomas más que nosotros llamamos biológicos o somáticos. Eso hace que los familiares piensen pues a ver si va a estar enfermo, vamos a llevarle al médico. ¿Qué porcentaje de curación de personas depresivas o en qué medida la voluntad del enfermo depresivo puede sacarle de la depresión? Pues es una pregunta difícil porque uno de los síntomas de la depresión, un síntoma propio de la enfermedad es la apatía. Ellos no tienen ganas de hacer cosas ni disfrutan de las cosas que hacen, tienen anedonia y entonces les cuesta. Y les cuesta mucho, pero eso es casi el síntoma también de la enfermedad. No es que no quieran, sino que no pueden. Una vez que se les pone tratamiento o farmacológico o psicológico, la apatía y esa anedonia desaparecen y uno tiene que esforzarse por hacer cosas. A nosotros, los psiquiatras, por ejemplo, nos gusta que en la medida que puedan los pacientes continúen trabajando y no se den de baja, a no ser que su enfermedad les afecte mucho porque es importante que se organicen el día, que hagan cosas, porque el quedarse aislado en casa pues uno hace que haga todavía menos y los síntomas aumenten. No sé si me puede usted responder a esta pregunta. ¿Qué porcentaje de éxito tienen los psiquiatras en el tratamiento de enfermos con depresión? Pues yo creo que vamos teniendo mucho y no todas las depresiones las tenemos que tratar. Los psiquiatras, los médicos de atención primaria las saben manejar bien. A los psiquiatras deberían llegar las depresiones más resistentes. Si una depresión se coge a tiempo, remite y va bien en pocos meses de tratamiento antidepresivo, aunque al final hay que mantenérselo un tiempo, no porque el paciente esté mal, sino para evitar que recaiga y por eso mantenemos el tratamiento seis meses, un año, y si ha tenido ya dos episodios depresivos, pues lo mantenemos más tiempo. Lo que sucede es que hay muchas depresiones todavía que siguen sin tratar y que cuando llegan a la consulta son pacientes que llevan años mal. Entonces eso ya nos cuesta más. Pero si alguien viene con una depresión y lleva semanas o meses con síntomas de depresión, realmente con los nuevos tratamientos el paciente va a ir bien en unos pocos meses. ¿Hay perfiles de personas con tendencias a ser depresivas? Pues se han hecho trabajos. Hay tendencias, hay causas genéticas. Sí que es cierto que si uno tiene familiares con antecedentes de depresión o de enfermedad mental, tiene más riesgo. Aquellas personas, en estudios de personalidad, dicen que aquellas personas con más tendencia a no expresar sus sentimientos, a aislarse, a no comunicarse, tendrían más tendencia a tener trastornos depresivos. Pero no hay una personalidad depresiva. Hay un trastorno que es la distimia que se aproximaría más a las personalidades depresivas que son personas con un humor bajo con más de dos años de duración. ¿Se puede diferenciar en el tratamiento y en el enfoque del enfermo a personas jóvenes, adultas y más mayores? Sí. Sí se puede y sí se debe. Porque las personas jóvenes, todos los tratamientos farmacológicos tienen efectos secundarios. Entonces, nosotros tenemos que escoger a las personas jóvenes les puede afectar en su sexualidad o en su trabajo, en su concentración, memoria o en el aumento de peso. Entonces, muchas veces escogemos los tratamientos en función de las personas. Yo creo que cuando hablamos ahora tanto y está tan de moda en los medios de comunicación, la medicina personalizada, a mí personalmente, me parece que es algo que hacemos los médicos desde el principio y que no es nada nuevo porque uno se enfrenta a un paciente, está con él en su consulta y trata de darle el mejor tratamiento en función de su edad, de su sexo, de todo. Entonces, hay diferencias no solo en el tratamiento farmacológico sino también en el tratamiento psicológico en función de la edad y del sexo. Muchas gracias.